Tres niñas mazatlecas ganan premio nacional de pintura en el concurso El Niño y la Mar. Se trata de las niñas Blanquestela Reyes Rodríguez, Alicia Fernanda Vargas Carrillo y Evelyn Elizabeth Cruz Quintana, quienes fueron anunciadas como las ganadoras nacionales del concurso El Niño y la Mar y a quienes la presidenta del sistema DIF Mazatlán, Silvia Treviño de Felton, junto a la dama voluntaria de la Marina Armada de México, Edith Vigueras de Berrospe, hicieron entrega de reconocimientos especiales y un regalo que consistió en una tablet a cada una de las ganadoras. Las niñas galardonadas hablaron sobre la importancia de ese premio. Para mí representa qué significa para cuidar a especies o para tener limpio nuestro mar. Para alegrar a mi papá, a mi familia, porque para que el que entienda que yo compruebo muy bien lo del mar y sus animales, que los respeto, la playa y todo, porque el mar es importante para toda la comunidad. Se informó que esta es la tercera ocasión en que niños de Mazatlán logran obtener este premio gracias al trabajo en coordinación con la Secretaría de Marina y el sector educativo, logrando poner en alto al municipio en concursos nacionales. Este año participaron 2.000 niños y niñas, pero solo 1.900 lograron entrar al concurso, donde estos pequeños mostraron su creatividad y talento, pero sobre todo, su amor por el mar se dio a conocer. Las niñas dijeron que a través de sus obras pictóricas buscan enviar un mensaje a la sociedad para que se cuide el mar. Que no tenemos que tirar basura y no tenemos que maltratar a los animales. Hay que respetar nuestro mar, que está aquí el mar y sus criaturas marinas. Para que ya no se acaben estas especies y para que sigan viviendo todos los animales. Porque si no lo cuidan, ya no van a tener animales para que los cuiden. Se informó que el objetivo de ese concurso es que la Marina Armada de México esté más cerca de la sociedad. Se informó que las pequeñas ganadoras, como parte de su premiación, viajarán a la Ciudad de México y posteriormente al Estado de Veracruz para conocer la heroica Escuela Naval. El primer lugar lo obtuvo la niña Blanquestela Reyes Rodríguez, el segundo lugar Alicia Fernanda Vargas Carrillo y el tercer lugar Evelyn Elizabeth Cruz Quintana. Gracias. Gracias.